Hola a todos, bienvenidos a Loquero. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Como veis ya de fondo, la promoción de Pascua que llega ha llegado hace un poquito. No veis mi jepeto porque ya sabéis que los fines de semana largos vengo a casa de mis padres y no tengo los artefactos para grabar, cámara y demás. Pero bueno, lo importante es que veáis el vídeo, que veamos hasta dónde podemos llegar y también contaros que, bueno, ya sabéis que la promo de Lillard dura hasta mañana, o sea que aún tendremos opción de desbloquearlo mañana. Y luego también tenemos, por ahí tenemos cosillas. La promoción de Pascua va a durar una semana, algo inesperado, la verdad. Yo pensé que iban a sacar una promoción cortita, no una promoción larga. Como veis dura una semana y un día, por lo tanto durará hasta el domingo que viene. No sé si es domingo o si es lunes ahora, porque tengo ahí, estoy descontrolado. Yo creo que es lunes porque queda domingo y un día, pero es como si fuera domingo, o sea, una semana y dos días. O sea, al final son nueve días, acabaría el lunes de la semana siguiente. ¿Qué pasa? Yo supongo que luego, después de ese lunes, del día 29 de abril, termina esta promoción, comenzaría la promoción, la segunda ronda de los playoffs, donde veríamos a todos los equipos implicados. Aparte de eso, han dicho por Twitter que están mejorando los temazos diarios, que están trabajando en ellos y que van a venir pronto. Vamos a ver cuándo se nos viene eso, pero yo creo que están en el mejor momento del juego. Estamos en el mejor momento de la temporada. Están sacando contenido seguido, que nos tenemos que centrar en él, la energía. Y vamos a ver un poco esta promoción, que es parecida a la de la Olla de Oro, a la de San Patricio. A ver qué podemos conseguir, hasta dónde podemos llegar, más o menos, con unas cuentas echadas así, más o menos, para que tengáis una idea. Y luego vosotros ya os hacéis el camino, o os ponéis el objetivo, como siempre, para llegar a él. Como veis, es muy parecida. Tenemos tres eventos aquí arriba. Tenemos la lista de premios. Como veis, ya he desbloqueado dos, que los vamos a abrir luego. Y tenemos tres másteres. Tenemos a Jamal Murray, tenemos a Dennis Lothman, y tenemos a Paul George, de 102 de valoración. Luego, aquí, a la derecha, tenemos un huevo aquí gigante, que si vamos desbloqueando eventos escondidos, estos son los eventitos aquellos que teníamos de la promoción de la Olla de Oro, que teníamos por ahí escondidos, pues si encontramos cinco eventos, pues ahí conseguimos. Cada vez que conseguimos un huevito, nos dan una, se abre una oferta en la tienda, con descuentos y demás, que podemos conseguir por cosas nuevas. No sé, vamos a hacer, yo voy a hacer el del evento escondido, para que veáis un poquito lo que es. Objetivos de reto, tenemos por aquí, tenemos progreso de evento, que progreso de evento, pues a medida que vayamos desbloqueando esto, nos irán dando, y progreso de objetivos diario. Objetivos de reto, yo supongo que será, la verdad no lo tengo muy claro, porque lo he visto así de primeras, pero el premio gordo que hay aquí es, como veis, esta fichita de aquí, Mr. Hobsted, Mr. Hobsted, y una pista, que nos dan, si consigues nos ayudará, bueno, con cuatro de velocidad al equipo, y luego una pista. Además, cada vez que encuentres un huevo, aparecerá una oferta única. O sea, a medida que vayamos completando la línea, la campaña, pues tendremos más opciones de llegar a este huevo, pero bueno, no es lo principal, lo principal es desbloquear uno de los máster de la campaña. ¿Cuál es el máster que podemos desbloquear? El gratis, digámoslo de alguna manera, pues tenemos por aquí a Jamal Murray. ¿Podemos llegar a este Jamal Murray? Pues bien, ¿Cómo podemos conseguir zanahorias? Que es el asunto de la promoción, ¿no? Las zanahorias se pueden conseguir, o completando estos eventos de aquí. Novedad, estos eventos son cada seis horas, no cada ocho horas, son cada seis horas. Cada seis horas podemos jugar estos eventos cuatro veces, o sea que, en vez de tres. Entonces, tenemos por aquí, fijaros que nos dan, la primera vez que lo jugamos, ¿no? Nos dan seiscientas de regalo, nos dan cuatrocientas de regalo, y nos dan doscientas de regalo. Nos dan mil doscientas zanahorias de regalo la primera vez, ¿no? Si lo multiplicáis por cuatro, ya tenemos ahí cuatro mil ochocientas zanahorias, si jugamos estos eventos todos los días. Y si multiplicáis esto por nueve, pues ahí ya tenéis, ¿no? Vamos a hacerlo redondo, ¿no? Cinco mil por nueve, son ya pues cuarenta y cinco mil zanahorias, y fijaros, solo jugando los eventos diarios hasta donde llegaríamos, hasta estas fichas élite de aquí, y estaríamos muy cerquita de conseguir a Jamal Murray. ¿Dónde podemos conseguir más zanahorias? Podemos conseguir zanahorias en los objetivos diarios, que nos dan setecientas cincuenta. Por nueve, son casi unas siete mil quinientas, son seis mil setecientas cincuenta. Pero, pues ahí ya tendríamos con los objetivos diarios. Más aquello a Jamal Murray. ¿Dónde podemos conseguir más zanahorias aún? Podemos conseguir zanahorias en la tienda, porque venden sobres. Y en los sobres, tenemos los sobres por aquí, tenemos quince mil, nos valen quince mil monedas, tenemos quinientas zanahorias, nos dan dos mil quinientas zanahorias. Si lo multiplicamos por diez días, imaginaros, ¿no? Serían veinticinco mil zanahorias, pero, como son nueve días en vez de diez, pues serían veintidós mil quinientas. O sea que si sumáis esto, más si sumáis lo de los objetivos diarios, y si sumamos lo de Jamal Murray, pues vamos, teníamos cuarenta y cinco y siete mil cincuenta y dos, y veinticinco mil, que tenemos aquí, bueno, veintidós mil, ¿no? Tenemos setenta y cinco mil, setenta y cinco mil, más o menos, ¿eh? Estoy haciendo esto de cabeza, totalmente. No tengo aquí nada preparado. Entonces, más o menos, setenta y cinco mil. ¿Dónde podemos conseguir más zanahorias? Bueno, pues en el desafío podemos conseguir zanahorias. Podemos conseguir cuarenta zanahorias por cada victoria que conseguimos. ¿Qué pasa? Si llegamos a Leyenda, por cada victoria nos dan doscientas zanahorias. O sea que igual compensa durante toda la semana llegar a Leyenda, porque total, los desafíos, una vez que ganas la primera vez, los desafíos te dan setenta y cinco, cincuenta y veinticinco, o sea que, eh, dan poquito, ¿no? Pero podemos conseguir aprovechando esto que tenemos ahora aquí, que nos dan un setenta y cinco por ciento de fans, si jugamos con la alineación equilibrada, o sea, podemos llegar a Leyenda, y cada victoria doscientas, eh, doscientas zanahorias. Que no queréis jugar, o no tenéis tiempo de llegar a, a la, o sea, al modo Leyenda, pues, eh, podemos jugar en temporada, y por cada cuarto nos dan veinte zanahorias, al total, de los, eh, cuatro cuartos nos dan ochenta zanahorias. Si jugáis una campaña entera, que son dieciséis partidos, si no me, si no me equivoco, pues tendríamos, en total, pues unas ochocientas, y seis más, ¿no? Eh, son, eh, ocho por ciento cuarenta y ocho, eh, mil doscientas, mil doscientas ochenta zanahorias, jugando una temporada completa, o sea, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? De si llegamos a Leyenda, o si llegamos a jugar una temporada completa, que esto se puede dejar, eh, totalmente aleatorio, ¿no? O sea, jugar ahí, eh, vuestros jugadores, contra el equipo que os toque, que van a ganar sobraos. Pero bueno, eh, entonces, como veis, después de hacer un recuento, por todas las cosas, eh, que nos dan zanahorias, ¿no? Eh, vamos a temporada, ¿no? A campañas, para que veáis más o menos, yo intuyo, así jugando, más o menos, eh, asiduamente, tampoco hay tal, podemos llegar, mmm, sobradamente, al máster, eh, y podemos llegar incluso, que yo creo que va a ser mi objetivo, al polluelo este, que tenemos aquí con ochenta y seis mil, porque con ese polluelo, si conseguimos a Jamal Murray, le damos, pues, un boost, eh, de más tres en velocidad al equipo, o sea, que si conseguimos a Hobster, o perdón, ah, bueno, al conejo, y a, y el boost este, ¿no? Tenemos un más siete al equipo, solo con, eh, solo jugando, o sea, de forma gratuita, eh, ¿cómo, qué conseguimos más, aparte de llegar al polluelo, ¿no? O sea, a ver, de llegar al polluelo, bueno, pues habría que llegar por aquí, por ejemplo, ¿no? Eh, a ciento tres, ciento cuarenta y uno, ya va a ser muy complicado, pero bueno, habrá que intentarlo, yo creo que está muy complicado, la gente que le dedique mucho tiempo, probablemente pueda sacar, tanto a Rodman, como a, eh, Murray, y ya a Paul George, que es el último, ya sí que para, es para free to play, eh, o sea, pay to win totalmente, eh, ¿qué podemos, qué vamos a sacar a mayores, eh, después de conseguir, eh, o sea, al conseguir al máster, ¿no? Sacamos a Nerlens Noel, 93 de valoración, de la alineación, zanahoria, a todo esto hay que sumarle los porcentajes en boost, que, por ejemplo, nos da Nerlens Noel, que nos da un 10% de zanahorias cada vez que jugamos, eh, luego tenemos por aquí las fichas élite, ¿no? Eh, tenemos aquí un sobre del equipo de la semana, que tiene tres partidas, tres fichas oro del partido de la semana, bueno, no está mal, tenemos por aquí a un jugador a podo, de 93 o más, que ya lo tenemos, esto de Jorri, tenemos por aquí, que no viene nada mal, eh, fichas del mes, tenemos a Kirilenko, 94 de media, con un 10% de zanahorias también, sobre de jugadores fuera de posición, nos dan un jugador de fuera de posición de 94 de medio más, dos jugadores élite de 10% de 90 de media, y un, o sea, es un sobraco, el de los 23.000, luego vamos a ir con esto de aquí, tenemos Jeremy Lin, que nos da también 95 y 10% de media, llegamos a Murray, la camiseta de los Nuggets, que nos da también un boost al equipo en triple, o sea, en triple, esta camiseta hay que conseguirla sí o sí, tenemos a Noah, 96 de valoración, y luego tenemos aquí también sobre Flashback, que trae dos jugadores oro, 10 fichas Flashback, el polluelo, que es para darle la habilidad, y tenemos por aquí, lo tal sería llegar aquí a este sobre, que estaría de puta madre, llegar a este sobre, pero bueno, ya sería muchísimo, luego tenemos a Iman Shumper, 97 de valoración, y tenemos a Rothman, y no tenemos ya mucho más, pero bueno, la verdad es que está muy bien la campaña, se la han currado, y a mayores de todo esto, si nos vamos a los conjuntos, tenemos por aquí abajo dos conjuntitos, visteis aquel sobre, de las grajeas, podemos decirlo así, tenemos estos sobres que son cestas primavera, estos sobres de aquí abajo, fijaros, tenemos, nos dan dos jugadores, nos dan un jugador de 91 de media o más, 75.000 monedas, y una ficha de conejito de chocolate, nos dan, fijaros, ahí consigo un premio misterioso, y una ficha de conejito de chocolate, esa ficha de conejito de chocolate, que son 10, si la metemos aquí, en este coleccionable de aquí, en este canje de aquí, nos dan un jugador de 100 de media, de otra promoción cualquiera, y un millón de monedas, esto es imposible de conseguir, básicamente, porque estos sobres, solo se pueden conseguir en la tienda, solo lo hay una vez al día, gratuito, si lo multiplicáis por nueve, pues son, los nueve sobres, esos nueve sobres, que están aquí, perdonad, están por aquí, esos sobres, fijaros, están aquí, nos traen entre 5 y 7 grajeas, y luego, si los compramos, nos traen por aquí, entre 5 y 7 grajeas, ¿qué podemos hacer? Pues, si con, ¿qué pasa? Vamos a poder conseguir, entre 5 y 7 grajeas, imaginaros que nos tocan, las 7 grajeas, en todos los sobres, serían 63, un canje, o sea, tendríamos 63, digamos, grajeas, conseguiríamos, hacer dos canjes, entonces, como veis, no sale a cuentas, o sea, tendríamos que hacer, tres canjes, y comprarnos este sobre, de 5.000, de NBA, cash, para conseguir, esa, promoción, ¿no? Ese, ese sobre, entonces, va a estar complicado, a no ser que dean alguna ayuda, y no creo que dean una ayuda, para que podamos conseguir, todo el mundo, un sobre, de, con una carta, de 100 de valoración, y también aconsejo, guardar los NBA cash, para los playoff, o incluso para la temporada siguiente, porque ya sabéis, que el NBA cash, es lo único que se guarda, para la temporada siguiente, la verdad es que, esta promoción, me parece muy bien, esta es una primera toma de contacto, vamos a ir a mi equipo, para abrir esos sobres, que tengo por ahí guardados, para que los veáis, y terminamos, yo tengo aquí, muchos sobres guardados, para la promoción, de los playoff, fijaros, tengo aquí, los tres sobres ahí guardados, vamos a abrir, el primero, el de las grajeas, para ver cuantas grajeas tenemos, bueno, el de las camisetillas, sobre camisetas, para ver, que se nos cuecen las camisetas, y, como veis, ahí está, bueno, las camisetitas, tenemos Cleveland, Dallas, igual las cambiamos por ahí, tampoco me ha tocado, gran cosa, vamos a ir con el de las grajeas, que, sobre judías caramelo, que aquí vienen dos jugadores, de 90, de, perdón, élites, no sé si son de 90 de medio más, ahí tenemos judías, tenemos judías, tenemos judías, tres judías, cuatro judías, son cinco judías, y dos jugadores, vamos a ver el primero, es un Baron Davis, 85 de valoración, de la promoción de Halloween, y el segundo, tenemos a Marcus Smart, 87 de media, de la promoción, del jugador de la semana, y cinco fichas, como veis, pues yo tendré para poco más de un canje, cinco fichas judías, vamos a ir con el 93, el jugador apodo, a ver qué nos sale ahí, 93 de media o más, jugador apodo, por favor, podía ser una carta tocha, no sé hasta qué media podemos llegar aquí, 95, vamos a ver, a la de tres, una, dos, tres, y pues ahí está, Spida, tenemos ahí a, el señor Donovan Mitchell, 94 de media, no está nada mal, o sea, regalan un montón de cartas, de 94 de media, la gente que esté empezando, puede conseguir, muchas cartas, de 94 de valoración, o sea, mejorar mucho su plantilla, y por último, chavales, vamos a desbloquear, para terminar el vídeo, he, he conseguido, bajo la bocina, o sea, sobre la bocina, al señor, Damian Lillard, 99 de valoración, y, he conseguido, al señor Damian Lillard, objetivo completado, Damian Lillard, 101 de media, ahí estamos, este Damian Lillard, 101 de media, que actualizamos el equipo, y al Farruka Minou, 92 de valoración, que venía, de regalo con él, o sea, una carta más, estas cartas, pues servirán, para hacer canjes, porque no van a servir, para hacer otras cosas, y ahí está, bueno, podríamos haberle puesto, pues alguna mejora, ¿no?, de fans o algo, pero, paso sinceramente, me quedo con el 101, básico, mejoramos el equipo, y vamos a ver, chavales, que también podemos romper aquí, otro hito, llegamos a los 101, no, nos quedamos con 100 de valoración, pero probablemente, al venirse, se llama el Murray, que será el titular, y Baron Davies será a la calle, directamente, o sea, pasaremos, lo pasaremos aquí, podremos llegar a los 101, promete la campaña, promete, eh, conseguir a ese, llama el Murray, y vamos a ver, cómo vamos, eh, que van sacando a lo largo de la semana, para subir más vídeos, espero que os haya gustado, que dejéis un buen like, y nos vemos, en el próximo con más, adiós.